Yo soy la tierra, la sangre, los sueños, las ganas, el ámbito, la luz en los ojos de mi santa madre. Hecho de barro, de rama, de viento, de huelche, de carne, el sol cae en mis brazos por la tarde. Si preguntan quién soy, soy mi tierra, curtida de gobierno, de estafa, de guerra. Soy el hornero mostrando la sala, la vida, la muerte, la pluma y las balas, la soledad del rico, el sueño del pobre. La verdad es que el gobierno no se esconde, las huellas perdidas, el cuándo y el don de ninguna dictadura va a poder borrar mi nombre. Voy al futuro, vengo de tierra santa, latinoamericano llora, canta. Tengo la sonrisa celeste y blanca, si subo la mirada la luna se levanta. Yo voy al futuro, vengo de tierra santa, latinoamericano llora, canta. Tengo una sonrisa celeste y blanca, si subo la mirada la luna se levanta. Si preguntan quién soy, que llevo a dónde voy, soy de tierra santa. Soy de donde nací, donde voy a morir, mi tierra santa. Si preguntan quién soy, que llevo a dónde voy, soy de tierra santa. Soy de donde nací, donde voy a morir, mi tierra santa. Presenta Solo Fútbol, vida supermercados, más opciones, mejores precios. Fue un gran domingo para Juventud Unidad en varios aspectos. Ganó los dos partidos ayer, tanto en reserva como en primera. En las dos categorías está en la parte de arriba de la tabla. Y va de a poquito cumpliendo algunos objetivos, sobre todo en primera división, aunque todavía falte. Quedan cinco fechas, de las cuales Juventud Unidad juega cuatro, porque en la última queda libre. Y está donde quiere estar Juventud Unidad. Habrá que ver, insisto, si después los resultados lo acomodan. Para el objetivo principal de Juventud Unidad, que es estar entre los cuatro mejores del certamen. Bueno, de a poquito Juventud Unidad se va acomodando en cuanto a su plantel. Ayer no necesitó tanto de incluir a jovencitos. Incluso con las bajas de Bucú y el gringo más, que se están recuperando de sendas lesiones. Le alcanzó ayer para Juventud Unidad mostrar lo que para mí fue la mejor producción de Juventud Unidad en el año. Por la condición en la que la jugó, por el resultado, por el rendimiento, por las actuaciones individuales, un poquito de todo. Ayer negativo, si uno tuviera que buscar un punto negativo de Juventud Unidad, no encontramos. No encontramos. Fue una tarde ayer perfecta para Juventud Unidad. Por lo que hizo el equipo de Zuligoy en la cancha y por los otros resultados. Que después iremos comentando de a poco. En una jornada desapacible, un aplauso para el público de Juventud Unidad. Había más hinchas de Juventud Unidad que desastre ayer. El día estaba muy desapacible. Muy desapacible. Hacía frío. Había viento. De hecho, la tarde se fue rápido. Se terminó jugando con la luz artificial. En el momento en donde la mayoría de la gente tiende a viajar, estaba jugando Boca. Que es un impedimento siempre que juegan Boca o River a esa hora. Bueno, la gente de Juventud Unidad acompañó en un muy buen número para una distancia que no es la más corta. Probablemente sea una de las distancias más largas que Juventud Unidad recorrió hasta ahora. Y el día estaba para quedarse en casa. Pero bueno, el hincha de Juventud Unidad acompañó y Juventud Unidad le regaló para mí el mejor triunfo en lo que va de la temporada. De la mano de Aloa Vanguard, antes del primer tiempo, tenemos la salida del equipo. La salida de los equipos ayer en la cabecera del departamento. Bueno, Juventud Unidad con Trucone, Tamaña, Lebrán, Domínguez, Ibáñez, Casina, Gabriel Márquez, Baltasar Bagriente, Costa Repeto, Gregorio y Burgatello. Zuligoy repitió el equipo que venía de ganar la unión de los Cardos. Del otro lado, la Academia. Paolazzi, González, Acevedo, Perioto, Zupichati, Almada, Ramírez, Domínguez, Fratina Yaza, Cabral y Avendaño. Ayer el técnico fue Ezequiel Díaz, el técnico del equipo es Marcelo Blanc, pero estaba expulsado, estaba suspendido. Por eso el Quelo Díaz fue el entrenador ayer en el campo de juego. Salud entre capitanes. Arbitraje de Pablo Albarracín, de la Liga de San Francisco. Me atrevo a decir, es la primera vez que lo veo dirigir a Albarracín. Debe haber sido el partido más tranquilo que dirigió en su vida. Absolutamente. Porque no hubo polémicas, porque los jugadores se comportaron un arritraje muy tranquilo para el árbitro. Un atlético sastre distinto al que estamos acostumbrados a ver, con muchos jugadores locales en un proceso de recambio. Que tiene, entre comillas, su costo, que a veces cuesta un poco más. Además, en una cancha donde Juventud Unida en los últimos años le había costado. El año pasado Juventud Unida había ido dos veces a sastre, por Copa Santa Fe y por el torneo regional. Y en ambas había perdido. Bueno, ayer Juventud Unida mostró probablemente su mejor versión, junto con la de Piamonte. Con el triunfo acá, frente a Piamonte. Ahora sí, nosotros de la mano de Aloa Vanguard, vamos a ver el primer tiempo. Aloa Vanguard. Caneada Rosquín. Venta directa de fábrica de quesos y fiambres. Hace tu pedido por WhatsApp al 3401-5257-27. Y te lo llevamos gratis a tu casa. O vení a conocernos a nuestra cabaña, en ruta 34, kilómetro 129 y medio, frente al predio La Irgen. Consulte por precios mayoristas. Aloa Vanguard. Caneada Rosquín. El pitazo al Barracín. Fútbol en marcha. Ayer en el estadio académico. Aprovechamos el momento. Ayer no hubo transmisión de la radio. Ayer hubo un corte de energía eléctrica y bueno. Por cuestiones técnicas no se pudo transmitir el partido. Por ahí para el hincha que se quedó aquí en Cañada. Le tocó seguirlo más por las redes sociales o por algún colega. Juventud Unida hizo un partido redondo ayer. Por segundo partido consecutivo metió cinco goles. Juventud Unida es el equipo más goleador del torneo. Tiene 24 goles Juventud Unida en lo que va del torneo. Dos más que el Expreso. Es cierto que el Expreso tiene un partido menos, ¿no? Acá viene un centro. No llegaba nadie. En realidad que llegó Spipa Márquez para despejar el peligro. Juventud Unida es el equipo más goleador del torneo. Es un punto importantísimo. ¿Por qué creo yo que ayer fue el mejor partido de Juventud Unida en el año? No solamente por la diferencia. Hoy ganar de visitante. De visitante. Sea cual fuera el rival. Ganar por cuatro goles de diferencia. No pasa seguido. La verdad que no pasa seguido. Y porque el partido, el resultado, nunca estuvo en riesgo. A pesar de que Juventud Unida recién en la media hora del segundo tiempo iba a encontrar algo de tranquilidad en el marcador. Un primer tiempo donde Juventud Unida jugó mejor. Fue protagonista. Tomó la pelota. Fue hacia adelante. Ibaña distribuyendo. Atacó mucho por las bandas. Acá hay un centro arco de Domínguez. Brandon Domínguez a mí me da la sensación. Reitero lo mismo que dije la semana pasada. Me parece que con su perfil, el derecho, aporta más. Sobre todo en ataque. Un gran primer tiempo del Pipa Márquez. Un buen primer tiempo de Gregorio. Por los costados, Juventud Unida fue peligroso. Fue protagonista. Acá es Gregorio justamente el que llega hasta el fondo. Centro atrás. Y un defensor del Atlético Sastre la saca. Encontró espacios. Al igual que la semana pasada, Juventud Unida para atacar. De la mitad para atrás. No pasó mucho peligro. Fue un partido muy prolijo de Juventud Unida. Con un buen desempeño. Desde lo... Que hay un cabezazo de respeto que por arriba del travesaño. Un buen partido desde lo colectivo. Y con varios puntos individuales altos. Para mí después los vamos a marcar. Hubo dos que estuvieron en... En un muy buen nivel. Y el resto acompañó muy bien. Ayer ningún jugador de Juventud Unida bajó de los seis puntos. Está encontrando Juventud Unida más o menos un once... No sé si la palabra es un once ideal. Pero sobre todo de la mitad para adelante. En defensa Juventud Unida ha ido modificando a lo largo del año. Acá hay un pase largo de Lebrán. Para Matías Gregorio. Va a pisar hacia adentro. Centro arco. Bueno, no sé. La pelota se metió. La pelota se metió. Iban 23 minutos. Juventud Unida abría el partido. Estaba haciendo méritos en ese momento para hacer un gol. Y lo encontraba. 23 minutos. Es muy importante que Juventud Unida empiece ganando los partidos. Porque los maneja de otra manera. Sobre todo cuando tiene espacios. No hablé con Matute. No sé si fue centro o fue arco. Entró. Pudo haber colado el viento. No lo sé. El viento iba más para el otro costado. Pudo haber bajado de golpe. Me parece que se confió Paolazzi y no hizo el mejor de los cálculos. Ganaba Juventud Unida 1 a 0. Hasta ese momento jugaba mejor. Y hacía méritos para haberse puesto en ventaja. No estaba mal a esa altura que Juventud Unida esté ganando el partido. Este es Burgatelo que va por la banda izquierda. Lo molestan a la hora de tirar el centro. La pelota a las manos de Paolazzi. Te decía que salvo en defensa. El único que jugó siempre en el mismo lugar fue Franco Tamaña. Después. Han tenido. Entre Casina y el gringo más. Se han repartido el segundo marcador central. Ha tenido Juventud Unida más de un lateral derecho. Más de un lateral izquierdo. De poco se fue acomodando. Acá hay un remate del Pipa Marquez de media distancia. Fue un muy buen primer tiempo el Pipa. Está en un buen nivel. Y está encontrando el gol. Tiene cinco goles el Pipa en el año. Es mucho. Un gol cada dos partidos para un delantero. Si bien es volante. Es un delantero que no es un delantero goleador. Y después te voy a decir. Respecto a eso. Lo que pienso de los delanteros de Juventud Unida. Dicho sea de paso. Acá hay un remate de media distancia. Que fue la única llegada medianamente clara del Atlético Sastre. De media distancia. Creo que fue Zupichetti el que remató. De muy lejos. El viento hizo lo suyo. Voló Trucón y el patrón se fue cerca. Todos los delanteros de Juventud Unida. Los que tienen el plantel de primera. Por lo menos hoy. Han marcado. De los que juegan siempre. Y los que entran en los segundos tiempos. Como Guri. Como Flematic. Que ayer no entró. Pero que ya marcó un gol. Juventud Unida no tiene un goleador definido. Si bien el 9. Y el puesto de centro delantero. Lo ocupa hoy Costa Repeto. No depende de los goles de Costa Repeto. Juventud Unida. Y eso es algo muy positivo. Acá Ibañez le abre para Pipa Márquez. El remate. Tapa Paolazzi. Pudo hasta haber hecho algún gol más. Juventud Unida. Que le diera algo más de tranquilidad. Tal vez en ese. En ese primer tiempo. Me da la sensación. De que Juventud Unida. Entendió. Y aprendió. Lo que le pasó la semana pasada. Con Unión Los Cardos. De que por no convertir. Por ahí a veces. Hacer alguna jugada de más. O. No liquidar el partido a tiempo. Estamos en un fútbol. Donde vos. A los 30 minutos. Del segundo tiempo. Vas ganando 2 a 0. Y tampoco tenés el partido seguro. Porque un gol del otro equipo. Lo pone en partido. Pero. Me parece que Juventud Unida. Entendió. Aprendió eso. Y allá en el segundo tiempo. Lo resolvió. Que hay un remate. Sin problemas para Trucone. Sastre va con lo que tiene. A diferencia de otros años. No tiene las individualidades. Y los nombres. Ya no están. Ni Reina. Ni Cosato. Ya no está Bianco. Era un jugador de Puricelli. Que ayer no jugó. Son jugadores importantes. Está en una etapa de recambio. El Atlético Sastre. Y el recambio lleva su tiempo. A pesar de que no está tan mal. El Atlético Sastre. No es que va último. Sastre tiene 11 puntos. No tiene segura la clasificación. Pero tampoco que tiene 4 o 5. En una etapa donde quedan 5 fechas. Los puntos son cada vez más importantes. Y ya uno empieza a mirar lo que hacen los otros equipos. Va a pedir la pelota al árbitro. Se va a terminar el primer tiempo. Ganaba bien Juventud Unida ahí. Hasta ese momento. Con el gol de Gregorio. A los 23. 1 a 0. Son bastante claras las estadísticas. Y marcan realmente lo que pasó en el partido. Más remates al arco de Juventud Unida. Más corners. Más ataques. Muy pocas faltas. Y una amarilla por lado. La amarilla de Juventud Unida fue de Burgatelo. La de Sastre fue de Domínguez Acosta. No siempre las estadísticas marcan lo que fue el desarrollo del partido. En este caso sí. Juventud Unida fue superior. Lo plasmó. No solamente en el juego. Sino en el arco rival. Te decía. Hay 3 luchas importantes que tiene la tabla de la Liga San Martín. La primera es para tratar de ser el número 1. De ser el mejor de la fase regular. Y el gran ganador de la fecha fue el Espresso. Que llegó a la fecha puntero. Quedó libre. Y sigue siendo puntero. Porque el único que lo podía pasar era San Martín. Y no pudo ganar. Con otro tema no menor. Es que ser el primero no te asegura absolutamente nada. ¿Te asegura definir siempre local? ¿Qué es importante? Claro que sí. Pero no te asegura nada. Pero bueno. Los equipos buscan ser el mejor. La otra lucha es entrar entre los 4. Lucha donde el gran ganador. Los 4 primeros que te aseguren cuarto de final directo. El gran ganador de la fecha fue Juventud Unida. Porque ninguno de ese lote de 6 o 7 equipos ganó. El único que ganó fue Juventud Unida. De esos. Por eso se metió momentáneamente. Está tercero hoy Juventud Unida. Se metió dentro de esos 4. Aunque las diferencias son mínimas. Hay uno o dos puntos de diferencia siempre. Y la otra lucha es la de abajo. Por clasificarse que también está interesante. Y el gran ganador de la fecha fue el Deportivo Mitre. Que ganó su partido y el resto perdió. Entonces los puntos son cada vez más importantes. Y uno ya empieza a mirar. Ayer mientras Juventud Unida aseguraba su triunfo. Me parece que fue con el tercer gol. Que aseguró su triunfo. Faltaban 15 minutos. Uno ya preguntaba. Veía cómo le iba San Jorge. Cómo le iba la Emilia. A esos equipos que están hoy. Luchando con Juventud Unida. Por entrar entre los 4. Susanense. Que es el próximo rival de Juventud Unida. Bueno. Hoy Juventud Unida haciendo bien las cosas. Está dentro de los 4. Tanda publicitaria a la vuelta. Show de goles de Juventud Unida que lo va a liquidar. Producir, crecer, compartir. Es el accionar de AFA. Agricultores Federados Argentinos. Nuestra cooperativa. Es hora de revalorizar lo hecho. Y celebrar el camino recorrido. AFA. Un mundo de 90 años. Hecho entre todos. Todos los días. AFA. 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 R.B. Insumos Ferretería Industrial Somos agentes oficiales de Estil Te brindamos asesoramiento, diagnóstico y reparación Trabajamos con grandes marcas, nacionales e internacionales Encontranos en calle Buenos Aires 323 de Cañada Rosquín Y seguinos en nuestras redes sociales como R.B. Insumos Para la industria, para tu comercio, para tu hogar R.B. Insumos Ferretería Industrial Maximiliano Pujaro en la provincia Esteban Bota en el departamento San Martín Realizamos la dirección técnica en obras de arquitectura e ingeniería Y además, con obra llave en mano, te damos soluciones en la ejecución Ingenia Tomá la decisión Del resto, nos encargamos nosotros Producir, cosechar y crecer juntos Con atención personalizada y un servicio integral La Asociación de Cooperativas Argentinas Te brinda condiciones a la medida de tu negocio Estamos más cerca que nunca Somos productores trabajando para productores Somos acá Asociación de Cooperativas Argentinas Cañada Rosquín Ruta Nacional 34, kilómetro 130 3401-5162-40 Aloe Vanguard, cañada Rosquín Venta directa de fábrica de quesos y fiambres Hace tu pedido por WhatsApp al 3401-5257-27 Y te lo llevamos gratis a tu casa O vení a conocernos a nuestra cabaña En ruta 34, kilómetro 129 y medio Frente al predio La Irgen Consulte por precios mayoristas Aloe Vanguard, cañada Rosquín Más información Están los que tienen nombres de ciudades Y hasta nombres de animales Pero nadie tiene un nombre tan apropiado como nosotros Somos Prevención Salud Sabemos tanto de prevención que la llevamos hasta en nuestro nombre Prevención Salud de Sancor Seguros La prepaga para vos En Vida Supermercados cumplimos 7 años Y queremos celebrarlo con vos Sorteamos 10 órdenes de compra de 100.000 pesos Sí, escuchaste bien 10 órdenes de compra de 100.000 pesos 4 órdenes de compra se sortearán entre todos los que realicen su compra en nuestro Súper de Cañada Rosquín 4 entre los que lo hagan en nuestro Súper de San Martín de las Escobas Y las últimas 2 se sortearán a través de nuestras redes sociales Los sorteos se realizarán todos los viernes de junio ¡Dale! ¡Ya podés participar! 7 años de vida Vida Supermercados Más opciones, mejores precios Comprá fácil, comprá seguro Máxtel Dr. Carlos 12, 378, Cañada Rosquín Máxtel Celulares, accesorios y tienda de innovación Te esperamos En el camino vas a cambiar mil veces Por eso desde Avalian te acompañamos con planes que se adaptan a vos Y una amplia cartilla de prestadores que te cuidan siempre Avalian, con vos en cada pequeño gran cambio La mejor opción para el verano la encontrás en Complejo de Piletas Oasis Un clásico rosquinense Tenemos todo para que pases las mejores jornadas de cada verano Las piletas más grandes de Cañada en la región Quinchos, asadores, heladeras y todo lo que necesitas Podés aprovechar nuestras facilidades y ahorrar mucho dinero asociándote durante el año Comunicate con nosotros para mantener el pago mensual de la temporada del año que viene Podés pagar a través de la Mutual de Juventud, Crédit Caja o mediante transferencia bancaria Informate a través de nuestro Facebook e Instagram O mandanos un WhatsApp 3401-4152-89 Asociate ahora a las piletas del Club Privado Oasis El Paraíso en Cañada Rosquín Seguí disfrutando de Solo Fútbol Gracias a Vida Supermercados Más opciones, mejores precios Otra vez al aire acá en Solo Fútbol Te decía en el arranque que Juventud y ayer también ganó en reserva En el segundo tiempo lo terminó ganando el equipo de Hernán Davi 2 a 0 ganó Juventud y a goles de Maxi Leiva y de Brian Gómez Cuando ya el partido se iba 2 a 0 ganó Juventud Unida Que está tercero en la tabla Pero en realidad entre tercero y segundo Porque hay dos punteros y Juventud Unida viene después A tres puntos Los líderes son Trevolense y American Y Juventud Unida viene tres puntos Atrás Así que peleando el campeonato también un equipo como siempre No me canso repetirlo Una reserva muy joven Plagado de jugadores de quinta Que bueno, están acompañando la reserva Y la verdad que lo están haciendo Muy pero muy bien Hubo una muy buena recepción de todos nuestros colegas Reaccionando al triunfo de Juventud Unida Ayer con esto de que Juventud Unida Con un solo refuerzo Con un solo jugador foráneo Haya hecho cinco goles de visitante Este tercero en la tabla Bueno, hay que ir despacio Pero Juventud Unida, insisto Está haciendo los deberes Y hasta acá está haciendo una muy buena campaña Se viene un segundo tiempo Donde están la mayoría de los goles Vamos a ver cuatro goles de Juventud Unida Que tuvo un segundo tiempo parecido Al que tuvo con Unión de los Cardos Con muchos espacios Y le sirvió para liquidar el partido De la mano de Ingenia Segundo tiempo Realizamos la dirección técnica En obras de arquitectura e ingeniería Y además, con obras llave en mano Te damos soluciones en la ejecución Ingenia Tomá la decisión Del resto, nos encargamos nosotros Bueno, el segundo tiempo en marcha Ganaba Juventud Unida 1-0 Había que ver cómo se presentaba El segundo tiempo Porque si bien Juventud Unida hizo un buen primer tiempo Siempre es importante ver Por cómo jugó Juventud Unida El primer tiempo Uno daba la sensación de que a Juventud Unida Le hubiese convenido que el partido siguiera Bueno, y ver qué elementos, qué herramientas tenía Atlético Sastre Para inquietar a Juventud Unida Algo que no había hecho prácticamente en todo el primer tiempo De hecho, José Trucone no tuvo intervenciones importantes en el primer tiempo No lo hicieron trabajar demasiado Campo de juego ya amarillento Lógico por el frío, ¿no? La mayoría de las canchas se están resembrando Pero bueno, ya la temperatura Empieza a hacer sus estragos Por lo menos en el color de la cancha Ya hay entre un adelanto seguro para la semana que viene Pueden ser dos Ya lo vamos a ir marcando Corre Pipa Márquez Se mete al área Lo bajaron Absolutamente ninguna duda Penal para Juventud Unida Vamos a ver en la repe La pelota la agarró el Pipa Márquez A pesar de que el encargado sea Costa Repeto Acá la amarilla para el chico de Sastre El encargado es Costa Repeto Agarró la pelota del Pipa No hay dudas del penal, ¿no? Se acercó Domínguez también A ver la posibilidad de patear Bueno El encargado sería el capitán de Juventud Unida Franco Tamaña 15 minutos del segundo tiempo Fuerte, arriba Viste como te dicen No, los penales hay que asegurarlos Yo creo que los penales se patean De cualquier manera están bien ejecutados Si lo pateaba a colocar, fuerte Pero cuando dicen asegurar un penal Bueno, esta es una opción de asegurar el penal Fuerte, arriba Es medio difícil que el arquero ataje un penal así Sobre todo porque fue alto Buena violencia Buena ejecución del capitán de Juventud Unida 2 a 0 ganaba Juventud Unida Acomodaba la tarde No por el resultado Sino por el rendimiento Hasta ahí Juventud Unida no pasaba peligro Ganaba 2 a 0 Que no era garantía que ya ganaste el partido Había dos goles de diferencia Pero Juventud Unida no pasaba peligro atrás Va a llegar el empate El descuento Un atajadón de Trucone Y después de una serie de rebotes El gol lo hace Ulises Avendaño 4 minutos después Del gol de Juventud Unida A los 15 fue el gol de penal A los 19 descontó Sastre Y volvió a haber un solo gol de distancia El córner pasado El segundo palo La meten al área Hay una gran atajada de Trucone Ahí a una mano Un atajadón de José Una serie de rebotes Juventud Unida y pidió una mano Yo en la cancha la verdad no la vi Bueno el remate fue medio raro Se debe haber desviado Desde ahí no logramos ver 2 a 1 Y empezaba otra vez el partido Como arrancó el segundo tiempo Con un gol de distancia En esa jugada del gol Se lesionó Avendaño Y un ratito después iba a salir Iba a entrar Jerónimo Hernández Hizo 4 cambios Sastre Hernández El arqueorio es Midalter Porque ahora vamos a ver La otra incidencia Gallo y Beretta Juventud Unida 2 Variante acá hay una salida De Trucone Lo pasa Fratín Pero después no tenía ángulo Para rematar Quedó golpeado Trucone Pero no pasó nada Solamente un golpe Te decía Juventud Unida tuvo que introducir Solamente 2 variantes Entraría Santiago Bagueliente Por su hermano Baltazar Para aportarlo un poco más Un cambio bastante frecuente ese Para poner un poco de pierna fresca A la mitad de la cancha Y después iba a entrar Guri Por Costa Repeto Otro cambio que es bastante habitual Y después Juventud Unida No necesitó de más cambios Remate de Pipa Márquez Buena volada Del arquero Paolazzi Juventud Unida siguió insistiendo Fue a buscar el gol Que liquidara el partido No es que digo Bueno Estamos 2 a 1 Hacemos unos metros para atrás No Fue a buscar el tercer gol Sabiendo que un tercer gol Le iba a acomodar Otras de la tarde Pero muy Muy firme atrás Juventud Unida Muy concentrado Sin perder Acá está la jugada Se la tocan atrás al arquero El arquero no controla bien Y cuando Costa Repeto Parecía que la iba a empujar El arquero tira el manotazo Y el árbitro Correctamente al Barracín Lo va a expulsar Ahora va a llegar El capitán de Juventud Unida Ahí está A pedir la expulsión No hay lugar a dudas Las dos jugadas Más importantes del partido En la Barracín Acertó El penal Y esta jugada No hizo un buen control El arquero Y tuvo que ver la expulsión No hubo demasiada protesta Se la dan atrás El pase es un poco fuerte Puede ser Calculó mal el arquero No la pudo frenar Y ahí tira el manotazo Si no tiraba el manotazo Probablemente Costa Repeto Metió al gol De ese tiro libre Esto fue a los 27 minutos De ese tiro libre Juventud Unida Va a liquidar el partido A los 30 Gregorio se la deja A Ibañez Rebote en la barrera Y Franco Tamaña Le pega La pelota pasa Por el medio De algunas piernas Y doblete Para el capitán De Juventud Unida Si bien Franco Es un jugador Que debe tener varios goles Por ser defensor Digo en primera No recuerdo Que haya hecho dos goles En un partido No lo recuerdo Capaz que alguna vez sí No es tan frecuente Que un defensor Meta dos goles en el partido Bueno Ayer le tocó a Franco Merecido premio Para Uno de los jugadores Más regulares Que tiene el equipo Y De los pocos De mucha experiencia Que tiene Juventud Unida Él Después el resto Tiene experiencia Pero menos 3 a 1 Ganaba Juventud Unida Faltaban 15 minutos El rival Con uno menos Para mí El partido Ya estaba Prácticamente liquidado Por supuesto Juventud Unida Nunca jugó Con eso Ya estaba El partido liquidado No se relajó A eso voy E iba a terminar Metiendo dos goles De contra Con mucho espacio Juventud Unida Con espacio Acá corre Matute Gregorio No le queda firme Para rematar Igualmente terminó El arquero Smith Alter Mandando la pelota Al córner Juventud Unida Con espacio Es letal La velocidad Que tienen Gregorio Márquez Y Burgatello Es terrible Y con otro detalle No menor Lo van a ver En el cuarto gol Sobre todo A ver si es esta O no Es esta Miren a Guri Guri lo ve correr A Burgatello Y se la tira Miren de donde Arranca Burgatello El espacio Con estos espacios Juventud Unida Y es difícil De defender esto Toque al medio Gol del Pipa Márquez Es difícil De defender Cuando dos o tres tipos Te encaran A esta velocidad Es muy difícil Porque Si te meten Hasta abajo El arco Tenés que cortar Con full Y Burgatello Pensó Que lo más fácil Era tocarse La pelota A Márquez Y asegurarle el gol No buscar Su gol individual Así tiene que ser Si el compañero Está mejor ubicado Es gol del compañero Suma para el equipo Juventud Unida Acá hay un remate Que saca bien Trucone Más allá de la velocidad Juventud Unida Está muy bien físicamente Esa corrida De Burgatello Fue a los 46 minutos Del segundo tiempo Y va a llegar El gol de De Coro Que lo va a hacer Matías Gregorio A los 49 Pivote a Guri Toca para Matías Gregorio Abre el pie Para maquillar La goleada 5 a 1 La victoria De Juventud Unida Ayer Lo digo con todo respeto Se floreó Con todo respeto Sastre En el segundo tiempo Sobre todo Tuvo muchos espacios Y los aprovecho No es fácil meter Dos domingos seguidos Cinco goles Final del partido Victoria Sin objeciones De Juventud Unida Miren la cantidad De veces Que llegó Juventud Unida Notorio Lo superó En todos los aspectos Al Atlético Sastre Hubo muy pocas faltas El partido fue muy limpio Una amarilla De cada lado Y la expulsión Del arquero Paolazzi En el equipo local Bueno Ahí está La victoria De Juventud Unida Me quería quedar En esto del goleador Juventud Unida No tiene dependencia De un jugador Que lo convierta A goles Y esto es importante Yo recuerdo Que alguna vez Charlando con los dirigentes Y con el cuerpo técnico Antes de que arranque El torneo En un partido amistoso Que jugó Juventud Unida Con Con Atlético San Genaro Había jugado un día Acá por la noche Creo que un viernes Y coincidíamos En que Juventud Unida Necesitaba Más allá De su goleador Que 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 es Costa Repeto Digamos Su centro delantero Juventud Unida Iba a necesitar De que los otros delanteros Los que juegan por las costadas Acompañen En cuanto al gol Costa Repeto Tiene 5 goles El Pipa Marquez Tiene 5 Gregorio tiene 4 Burgatelo tiene 3 Está acompañando El resto de los delanteros Está acompañando Y eso es importante Es muy importante No tener la dependencia De que solamente Uno meta los goles Que Que es un plus Que tu número 9 Meta muchos goles Por supuesto que sí Pero si dependes Solamente De que un tipo Meta los goles Y es un problema Porque el día Que ese delantero No tenga su mejor tarde Lo vas a Lo vas a sufrir Lo vas a pagar Bueno Juventud Unida no Juventud Unida Tiene en cuanto a los delanteros Parejo en cuanto a la cantidad De goles Nosotros de la mano De los amigos De avanzar El jugador destacado De la tarde Franco Tamaña Fue para mí El mejor jugador de la tarde En otros partidos Me había costado Un poco más Elegirlo Ayer Apenas pitó El árbitro No tenía ninguna duda De que Franco Iba a ser el elegido Además de los dos goles Dato no menor Para un defensor Franco siempre es cumple En su función básica Primordial Principal Que es defender Franco siempre cumple Tiene buena salida Y ayer Le aportó dos goles Me gustó Tengo que hacer una mención Me gustó muchísimo El Pipa Márquez Muchísimo Además de su gol Hicieron un penal En líneas generales Para mí Fueron los dos Más destacados Del equipo En rendimientos Muy parejos En rendimientos Muy parejos Nosotros nos vamos A la tanda publicitaria A la vuelta El show de goles De la liga En vida supermercados Cumplimos 7 años Y queremos celebrarlo Con vos Sorteamos 10 órdenes De compra De 100 mil pesos Si Escuchaste bien 10 órdenes De compra De 100 mil pesos 4 órdenes De compra Se sortearán Entre todos Los que realicen Su compra En nuestro super De cañada rosquín 4 entre los que lo hagan En nuestro super De san martín De las escobas Y las últimas dos Se sortearán A través de nuestras Redes sociales Los sorteos Se realizarán Todos los viernes De junio Dale Ya podés participar 7 años de vida Vida supermercados Más opciones Mejores precios Producir Producir Crecer Compartir Es el accionar de AFA Agricultores Federados Argentinos Nuestra cooperativa Es hora de revalorizar lo hecho Y celebrar el camino recorrido AFA Un mundo de 90 años Hecho entre todos Todos los días Maximiliano Pujaro En la provincia Esteban Mota En el departamento San Martín Música 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 Gracias por ver el video. 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 Somos productores trabajando para productores. Somos ACA. Asociación de Cooperativas Argentinas. 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 Bastel, celulares, accesorios y tienda de innovación Te esperamos La mejor opción para el verano La encontrás en Complejo de Piletas Oasis Un clásico rosquinense Tenemos todo para que pases las mejores jornadas de cada verano Las piletas más grandes de calidad de la región Quinchos, asadores, heladeras y todo lo que necesitas Puedes aprovechar nuestras facilidades y ahorrar mucho dinero Asociándote durante el año Comunicate con nosotros para mantener el pago mensual de la temporada del año que viene Puedes pagar a través de la Mutual de Juventud, Crédit Caja o mediante transferencia bancaria Informate a través de nuestro Facebook e Instagram O mandanos un WhatsApp 3401-4152-89 Asociate ahora a las piletas del Club Privado Asis El Paraíso Encaneada Rosquín Seguid disfrutando de Solo Fútbol Gracias a Vida Supermercados Más opciones Mejores precios Recta final de nuestro Solo Fútbol de este lunes Que la pelota se había ido antes Le protestó a Lemilia Y en el segundo tiempo hubo un penal Diesel Bastante claro para San Martín Insisto, yo no tuve en la cancha El árbitro no lo cobró Luque protestó Lo expulsó Bueno Ninguno de los equipos se quedó conforme con el arbitraje Bueno, fue el único partido que terminó en 0-0 San Martín perdió la chance de pasarlo al Espreso En la punta del torneo En los otros partidos Si hubo goles Los vemos de la mano de ACA Estamos más cerca que nunca Somos productores trabajando para productores Somos ACA Asociación de Cooperativas Argentinas Caniada Rosquín Ruta Nacional 34, kilómetro 130 3-4-0-1-51-62-40 En la cancha de Trebolense jugaron Susanense y Americano Susanense próximo rival de la Juve Ganaba el rojo de María Susana 1-0 El gol lo va a hacer Flores Hablan muy bien de Flores De Ábalos De Diego Díaz En Susanense son todos refuerzos Bueno, los conoceremos la semana que viene Cuando vayan a jugar acá El partido se jugó en la cancha de Trebolense Porque Susanense Está resembrando su césped La cancha de Trebolense está impecable Por lo menos lo que se ve acá Bien verde Va a empatar Americano En ese primer tiempo todavía Gol de Lautaro Elías Uno de los valores locales que tiene el Polanco Ahí de derecha Contra un palo Estaba en 1-1 Este partido lo dirigió Juan Manuel Suárez Americano lo va a dar vuelta Desborda Montenegro Centro-atrás y gol de Milton Chávez Este chico nacido en Americano Que pasó por algunos clubes Creo que por Colón Me parece No me acuerdo si por Colón o por Vélez Bueno, ayer metió el 2-1 El mismo Milton Chávez va a meter El 3-1 Define entre las piernas del arquero Y ganaba Americano Susanense próximo rival de la Juve Americano juega en tres semanas El miércoles con San Jorge Porque ambos tienen Copa Santa Fe el fin de Susanense viene a Cañada Creo que el domingo Le expulsaron al arquero A Susanense A Martínez Va a descontar el rojo de María Susana Con el gol de Diego Díaz Hasta acá Díaz Díaz dice en el mejor jugador del torneo Bueno A tener en cuenta para la Juve entonces A tener cuidado 3-2 no le iba a alcanzar Al rojo de María Susana Ganó el Polanco Que se acomoda de a poquito en la tabla En San Jorge Goleada de Piamonte Después del escándalo con el Espreso Y todo eso Piamonte a hacer Goleó a Guadalupe 4-0 Derechazo de Suárez El chaqueño Néstor Suárez Adelantaba al arquero El viento ayudó Ganaba El Albo Acá hay un remate de tiro libre La respuesta del arquero no es la ideal Flota le picó antes Y Fabio Alovero Ponía el 2-0 El partido se jugó en la cancha del Guada Ya en el segundo tiempo Tiro largo de Arrober La peinan en el camino Y por arriba define Enzo Ruiz Número 9 De los refuerzos que tiene Piamonte Que ya goleaba Y aseguraba la victoria Ahí viene el pase largo Complicada la cancha del Guada Por lo menos lo que se ve acá El gol de Enzo Ruiz Dirigió Maximiliano Martínez En este partido Que expulsó a Coquito Navarrete En el Guada Y para decorar el resultado Otra vez El chaqueño Néstor Suárez Se la puntea en el medio Tocan ahí Abre el pie Suárez La pone contra un palo Buena definición Para el 4-0 Definitivo El Guada peleando Buscando puntos La tiene complicada Para clasificarse A pesar de que no está Muy lejos Pero tienen que sacar Muchos puntos Ahora lo vamos a ver En la tabla El gran ganador De los que pelean abajo Sin duda Fue el Deportivo Mitre Y el Lalo Verón Al Lalo Verón Estuvieron cerca De despedirlo No fue bueno El arranque de Mitre Pero ayer ganó Los Cardos Gol de Gómez De Gustavo Gómez Para el Mitre Por eso digo En la lucha de abajo El gran ganador De la fecha Fue Mitre Ahora lo vamos a ver En la tabla Unión va a empatar Con la definición De pierna derecha De Milton Castaño Partido clave Para los dos En esta lucha De clasificarse Entre ellos Me da la sensación De que entre Entre los dos Unión Mitre Y Y Guadalupe Está el último boleto Creo Lo va a ganar Mitre En el segundo tiempo Con el gol De Navarro Este gol Fue antes De que se terminara El primer tiempo Se la tocan Atrás a Navarro Que con el arco Bueno había mucha gente En el medio Pero define bien Ganó Mitre 2 a 1 Muy buena campaña En el general Plagado de jugadores locales No había arrancado bien El año general Y ayer le ganó Unión desastre Con este gol De Alan Sánchez A los 47 minutos Del segundo tiempo Que mal parado Que quedó Unión Quedó enganchado Alguien Creo que Calcaterra Y Alan Sánchez Define bien Partido donde Árbitro Edinson Sada Y para lo último El empate a 2 Entre San Jorge Y Trevolense No está Muy conforme El entrenador De Atlético San Jorge Torrente Con su Con el andar De su equipo Partido En el parque 23 de junio Ganaba Atlético Con el cabezazo De Su goleador De Mazmud Lo va a empatar El equipo De la ciudad Del Trevol Remate Tapa Tapa Rabera Una serie De rebotes Y el gol Lo hace Alexandro Suárez Esa tajada De Rabera Es muy buena Una serie De rebotes Y de espaldas Al arco El Alex Suárez Define bien Linda definición 1 a 1 San Jorge Al ratito Nomás Va a meter El gol El 2 a 1 Hizo el gol Suárez Y al ratito Unos minutos Después El gol De Ceresole Uno de los refuerzos Que tiene Atlético 2 a 1 Arbitraje De Matías Maidana Quedó libre El expreso En el día de ayer Y sobre el final El tiro libre Digo De Tobías González La peina El chico Ramírez Juvenil De Atlético La peina No sé si la desvió tanto Pero Fue gol en contra El partido empatado 2 a 2 Quedó libre El expreso En el día de ayer De la mano De Maxtel Celulares Y accesorios Allí sobre la calle Doctor Carlos 12 Maxtel Te presenta Las estadísticas De la liga Bueno El único empate El único partido Que no tuvo goles San Martín y Emilia Como lo dijimos Empataron 0 a 0 Piamonte Le ganó Cuadalupe 4 a 0 General Le ganó 1 a 0 Unión De Sastre Mitre Le ganó 2 a 1 Unión Los Cardos Juventud Unida Golió Al Atlético Sastre 5 a 1 Americano Le ganó Susanense 3 a 2 San Jorge Y Trebolense Y Trebolense Empataron 2 a 2 Dijimos Libre El Espreso Jugadas 10 fechas El Espreso 21 San Martín 20 Juventud Unida Y Susanense 17 Hasta ahí Los 4 Clasificados Pero mire La paridad Después Le mire 16 San Jorge 15 Piamonte General 13 Americano 12 Sastre 11 Trebolense 10 Mitre 9 Hasta ahí Los clasificados Unión De Sastre 6 Unión Los Cardos 6 Guadalupe Tiene 4 puntos Yo decía Entre Guadalupe Los dos Unión Mitre Está El otro Clasificado Lo puedo sumar A Trebolense Y que no se Descuide tanto Sastre Me da la sensación La próxima fecha Arranca el miércoles Americano Juega Con San Jorge Confirmado Que va el miércoles Porque los dos Tienen Copa Santa Fe En la semana Juventud Unión Susanense A esta hora Van el domingo Mitre Con Atlético Sastre Unión De Sastre Con Unión Los Cardos Partido clave Por la lucha De abajo Piamonte Con General Emilia Guadalupe Dicen que Emilia Guadalupe Podría ir el sábado Vamos a esperar Y un partidazo El primero Contra el segundo El Expreso Con San Martín Queda libre Trebolense Bueno Hasta ahí Las estadísticas Los puntos Como lo dijimos A esta hora A esta altura Del torneo Si empiezan a ser Más importantes Bueno Recién vimos Unión de Sastre Juega con Unión de los Cardos Partido super clave Para los dos En la continuidad Porque no solamente Sería sumar tres puntos Sino impedir Que el otro El rival directo También suma Los puntos Son cada vez más valiosos Los de Juventud Unida y Susanense También porque Tienen los mismos puntos Porque ya Juventud Unida Además de hacer Lo propio Ya mira Lo que hace Susanense Lo que hace El Emilia Lo que hace San Jorge Que parecen ser Sus rivales Hoy directos En esa búsqueda De estar entre Los cuatro De arriba El próximo partido De Juventud Unida Es la promesa De un partidazo Porque Juventud Unida Juega contra Susanense Que es para mí La revelación del año ¿Por qué? Porque Susanense Venía de ser El peor equipo De la liga El año pasado Creo que ganó Un solo partido Dentro del año No se clasificó Pero fue subcampeón De la Copa Federación Está cuarto Hizo una revolución En María Susana Tiene muchos refuerzos Tiene buenos jugadores Tiene un buen equipo Para mí La revelación Después habrá que ver Qué tan lejos puede llegar Por supuesto El equipo De un ex goleador De Juventud Unida Del tanque Venecia La promesa Está hecha En reserva también Uno va a tercero El otro va a cuarto Está para ir temprano Si se juega el domingo Y el clima acompaña Está para ir temprano Al estadio Juan Carlos Doleta Todo lo que pase En ese partido Lo vas a tener el lunes A partir de las 20.30 Aquí En el canal 2 Y en nuestro solo fútbol Que tengan una buena semana Buenas noches Yo soy la tierra La sangre Los sueños Las ganas El hambre La luz En los ojos De mi santa madre Hechos de parro De rama De viento De hueche De carne El sol Cae en mis brazos Por la tarde Si preguntan quién soy Soy mi tierra Curtida de gobierno De estafa De guerra Soy el hornero Mostrando la sala La vida La muerte La pluma Y las balas La soledad Del rico El sueño El sueño El sueño del pobre La verdad Que llevo a la luz Que llevo a la luz Soy de tierra santa Soy de donde nací Donde voy a morir Mi tierra santa Si preguntan quién soy Que llevo a donde voy Soy de tierra santa Soy de donde nací Soy de donde nací Donde voy a morir Mi tierra santa Donde voy a morir Mi tierra santa